y un futbolista que hasta el año pasado fue tendencia en redes sociales y hasta figura en la selección peruana en el volante nacional christian cuev aladino con el artífice y la levantada de la bicolor en la recta final de las eventuras americanas rumbo al mundial de catar 2022 además luego esto fue el fichaje bomba de alianza lima el año pasado sin embargo luego que eliminado del mundial de catar su carrera cayó a pique ya que salió de mala manera del alfa t de arabia saudita todo para dejar pésimas actuaciones en el equipo blanque azul esto lo hizo de los más odiados en la victoria al final salió la información el chocolatero arrastrar una lesión desde el primer partido que tuvo con alianza en marzo del 2023 cosa que usó para justificar sus malos partidos pese a todo esto el club íntimo decidió no contar con servicios en este año esto juega lo asumió no sin antes pedir una exorbitante suma de dinero a la institución victoriana para operarse y recuperarse en españa aunque la par también terminara razón con su esposa por lo que futbolista de 32 años estaba en el peor momento no sólo de su carrera sino de toda su vida sin embargo había alguien que todavía confía en el jugador el técnico de la selección peruana jorge fosat el uruguayo siempre lo tuvo en cuenta incluso cuando no se sabía nada de su recuperación donde el nono le pidió expresamente que pronto se recupere y fue oficialmente para considerarlo en la blanca y roja pues bien les avisamos en el vídeo que sale arriba que cueviña y estaba en el perú pero que no se habría operado sino que habría realizado una entre comillas terapia milagrosa europea para recuperarse del todo y estar operativo al 100% incluso les avisamos que iría la videna a seguir con su puesta punto es así que este miércoles se confirmó esta información así clínico américa televisión enfocado como te digo en general directamente en la última parte de la recuperación esperando que todo salga con la veneno señor todo salga bien y pensando también en selección obviamente mentalizado en volver cristian cueven hizo sus trabajos de recuperación de su lesión a la rodilla entrenando en la videna donde se reencontró con jorge fosat el volante sólo tiene en mente regresar a las canchas para ponerse nuevamente la blanca y roja estar aquí ya para terminar un proceso de la recuperación y esperar que bueno pueda estar pronto en las canchas más allá de de que en este momento no esté yo siempre voy a luchar por un lugar en mi selección dándole las mejores vibras respaldado por el afecto del estratega uruguayo sus palabras fueron de agradecimiento al entrenador la confianza y desde como lo dije en un principio no que que el profe me dio particularmente cuando cuando tuve una primera charla con él es algo que a mí me tiene me tiene con esa hambre no es poder estar acá después volver y eso es lo que voy a enfocar el presidente de la federación agustín lozano lo recibió con un cariñoso abrazo el último partido oficial de cueva fue el 24 de septiembre con alianza lima hace exactamente siete meses con la intención de retornar lo más pronto posible expresó su gran deseo con la selección juntos nosotros podemos conseguir los anhelos que uno desea es uno de ellos ir al mundial tras todo lo visto se puede entender que el retorno de cristian cueva a la selección peruana estaría gestándose sin a día de hoy es caballo pensar en esta posibilidad para fosati esto no sería tanto así ya que al mismo lo confirmó contundentemente en varias entrevistas ahora obviamente que jueva no será convocado si que no empieza a entrenar con un equipo de fútbol profesional y mucho más se empieza a jugar oficialmente pero habrá algún club que esté dispuesto a apostar por él pues al parecer si la información atrae el presidente deportivo gustavo pero es un club de la liga 1 porque está recuperado cristian cueva según ya lo que me dice no fue operado pero si otro tratamiento y consideran de que en un tiempo ya puede jugar no muy largo y es ciencia no que le ha tocado la puerta a preguntarle las condiciones ya no yo no sé que va a ser vallejo vallejo no le ha hecho tiene conversación constante con richard acuña pero no le ha hecho ninguna oferta ni le ha dicho quiénes venía a jugar pero no descartaría que eso pueda suceder en unas semanas pero cienciano si le ha preguntado a cueva te gustaría venir conversemos y eso se va a seguir dando que los directores pongan a cueva en la videna vallejo y más equipos van a preguntar pero ojo que cienciano no ha preguntado no quiere decir que lo fichen pero ha dicho podemos conversar hay gente del club que lo conoce muy bien a cueva ahora si bien el cienciano estará interesado y en su momento la universidad césar vallejo también lo estuvo sondeando de hecho aladino entró en guillo el verano del año pasado el gran problema es que el dueño y su pase es el alfa t de arabia saudita con quien mantiene aún un suculento y carísimo contrato cosa que el cienciano o cualquier otro club peruano tendría que negociar con los jeques y hasta donde se sabe esas negociaciones sólo se habrán hecho con alianza lima que sería el único club peruano con la billetera bien gorda para pagarle su costoso sueldo mensual aunque en la victoria no quieren ver a cueva ni en pintura sin embargo desde arabia saudita tendrían a este equipo como prioridad la cosa es cristian cueva estaría recuperado y disponible para jugar en el torneo clausur con lo que si tiene una buena campaña en la liga 1 y en te hice si fosati no lo convoca a la selección peruana de cara al reinicio de las entradas americanas en septiembre de este año y así algunos se molestan cuando hablamos de argoy veremos entonces cómo acaba esta novela de nuestro lompié no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao